Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. A todo ritmo. Hubo 70.000 personas en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol. Los artistas centrales fueron destino a San Javier, El Loco Amato y Damas Gratis. Una experiencia virtual. Realidad virtual y muchos sabores componen la propuesta del stand del Ministerio de Gobierno en la Fiesta Nacional del Sol. Hay muchas propuestas para toda la familia y premios. Deportes para todos. Comenzaron a planificar una temporada con cambios en políticas educativas e inclusivas. Ya realizan reuniones para perfeccionar las metodologías de trabajo a aplicar en cada área como hockey, judo, fútbol, vole y básquetbol. El arte de la aguja. Edith Espinosa y María Quiroga son emprendedoras de Rivadavia que trabajan con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano. Confeccionan desde prendas de talles especiales hasta sábanas. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar